Música Listo, ya lo puede ver Haz un poquito, le da un poquito de zoom, por favor Ajá, sí, permítame Ahí está, vamos a darle un poquito de zoom, ahí está, ¿sale? Sí Bien El proyecto es casi lo mismo Ahí va, le voy a ir mencionando las áreas que eliminamos Quitamos esta área Donde está ahorita ya el espejo de agua Que correspondía a la sala de estar y al estudio ¿Sí? Sí Quitamos otra área por aquí De 4x4, que era un vestidor La ducha y el jardín Y únicamente dejamos la ducha con el excusado y el bidet juntos y los lavados, ¿vale? Y le reduje un metro a esta parte del... De la alacena y del baño, ¿vale? Ok En conjunto todas estas áreas, pues redujeron espacios en cuanto a construcción en metros cuadrados Por consiguiente, el pasillo de acceso también se redujo a este espacio, ¿sale? Ya Considero que quedó bastante interesante de esta manera también Ahí va Lo vamos a recorrer, ¿sí? Sí Bien Accedemos a este patio de acceso Llegamos al pasillo de acceso Lo recorremos, inicia el recorrido arquitectónico Topamos con un... Con un punto focal Aquí en esta parte De ahí accedemos a la sala de estar Esto era un recibidor Ahora ya es una sala de estar ¿Sí? 4x4 metros está bastante bien Sí Tiramos a la derecha Y accedemos al comedor O subimos la escalera de una sola rampa A la sala de televisión ¿Vale? Sí Bien Bien, si yo vengo del garage Accedo del pasillo Llego igual al recibir Al pasillo de acceso Y a la sala de estar O a la recámara ¿Vale? Sí El estudio Yo me di a la tarea nada más de colocar un escritorio aquí En el ventanal Que va al patio de la recámara Sí Y el clóset El vestidor lo eliminé y nada más opté por un clóset ¿Sí? Ok Hemos construido estos clóset Más o menos de 2 metros de ancho Por lo que da de alto Y cabe bastante ropa ¿Sí? Bastante, bastante ropa Sí Bien El baño se redujo Como ya no tenemos el espacio aquí del estudio Con opción a convertirse en dormitorio Hicimos el baño más pequeño Con su lavabo Y con su excusado nada más Para servicio del comedor De la sala de estar Y pues bueno del patio de convivencia ¿Vale? Ya Ok Por consiguiente la alacena también se redujo Dejamos este espacio para guardado de la alacena La mesita para planchar El clóset un poco más reducido Y la lavadora secadora en una torre ¿Vale? ¿Vale? Ajá Bien Entonces, pero sí Lo estuve analizando Mire, yo aquí lo tengo impreso Tarja 90 Estufa 90 centímetros El refri El freezer Que es el refrigerador La torre de hornos Que creo no estaba considerada La alacena El basurero Y el lavaplatos Importantísimo ¿Sí? Sí Este Es una configuración Acorde a lo que A como usted Más la ha trabajado ¿No? ¿Sí? Ajá Me parece más funcional De esa manera ¿Sí? Bien En ese sentido Ahí le va Si usted se da cuenta También en esta parte Ya no tenemos el pasillo De acceso de carros Aquí Ya no accede acá ¿Sí? Ajá Ahora Observe La opción es por atrás Por la parte de arriba Entrar por aquí Recorrer el espacio Y entrar aquí ¿Sí? O utilizar el patio En su caso De que hay más visitas Arrimar los carros Hasta acá Y caben Este Otros tres carros ¿No? ¿Sí? Sí En el baño Tiene una ventana De piso a techo De la ducha Y aquí le coloque Este árbol Para que se viera El jardín Esto fue benéfico Porque este es un jardín Más grande Más grande Sí Puedo ver desde el baño ¿Va? Ya Se ve muy bien Ahorita lo vemos en 3D Vamos a la planta Subimos ¿Sí me escucha? Sí Bien Porque se oyó Que se cortó Subimos Y llegamos A la sala de TV ¿Vale? Sí No cambió nada Tenemos este funcionamiento En U La recámara La Que comparte la terraza La terraza únicamente Ya la volví de 4 Por 4 metros Y le quité el muro Elevado que teníamos Con el vano Ese vano Se lo pasé acá ¿Sí? Es un vano O un vacío ¿Sí? Sí El baño y el clóset Quedan igual De la misma manera El pasillo Sí se reduce Pero no pierde Esta calidad De las luces Y las sombras Que estábamos manejando ¿Sí? Ya Me parece Don Carlos Que esta es La propuesta buena A reserva De lo que usted Me diga Bueno Si nos vamos Si puede poner La planta La planta baja Bien Ahí está Ok Yo le voy a hacer Un par de Unas preguntas Ajá El garaje Siempre me gustaría Que fuera por abajo Como estaba Ese es lo que Lo que yo quería Pues entrar por abajo Ah bueno Este Entrar por la parte sur No por la parte norte Sí Ahorita yo le explico Por qué lo puse así ¿Qué más? Ok Ah El cuarto matrimonial Estoy de acuerdo Con el Lo que no tengo Es el famoso Patio que yo quería El patio como privado Digamos ¿Ves? Ah bueno En ese sentido Este es el patio ¿Sí? ¿Cuál? Este Exacto Pero no lo miro Desde la ducha ¿Se acuerda Como yo lo decía? Que me gustó Que usted lo puso Sí Que podía verse Por los dos lados Por la ducha Y por la otra parte Del baño Ah bueno Ahora mire Se mira por acá De este lado Es decir Yo aquí Voy a colocar Unas Unas hojas Este Jardín de hojas De esas elegantes ¿No? Este Sí Ok Entonces Entonces La ducha Cuando uno se está bañando Digamos Usted puede ver Hacia el jardín Así es Y de qué tamaño Es de piso A techo Sí La ventana De la ducha Ahí le va Lo vemos ¿Va? Bien Si yo estoy Entro a la recámara Desde el garage ¿Va? Sí Entro Aquí giro Accedo Tengo el El escritorio Mirando al patio Que se vuelve Que se vuelve Un tanto privado ¿No? Sí El closet Este aquí Empotrado a la pared Sí No tiene Es Es igual que un closet Ya Vamos al baño Y esta es la ducha Ya Y miraría Al árbol Al árbol Y lo que le digo Algunas especies Aquí de De arbustos De hojas ¿No? Sí Y bueno Siento que se ve Este interesante Porque Sí Porque este jardín Ya es más grande El jardín Que teníamos En la otra propuesta Es únicamente De dos por dos metros Correcto Así es Yo le hallé La ventaja Sí Pero ahí le va Me vuelvo a la planta ¿Va? Sí ¿Por qué se me ocurrió Hacer esto? Porque Como yo le reduje Espacio Al pasillo Haga de cuenta Que yo tenía Que hacer esto El muro De aquí El de acceso De los tres metros Entonces Este muro Yo lo recorrí A mí me daba aquí Y para acceder Los carros De esta manera Sí Sí, correcto Ya me daba Menos espacio Sí Menos Entonces Si usted Quiere mantenerlo Acceder de la parte baja Como Como se tenía pensado Necesariamente Se tiene que hacer El muro aquí Este otro muro Para que no 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 me deje ver Desde que yo accedo Al patio ¿No? Correcto Y si no Solo se haría Un solo muro Sí Se harían dos Este Y este Con esta opción Con esta opción Que yo le doy Se haría nada más Yo lo estoy viendo Desde el punto de vista Del gasto Sí Al final de cuentas Pues un muro No es tan caro Como Ya un espacio Habitable ¿No? Exactamente Yo Yo la verdad Prefiero que esté el muro O sea Hacer el otro muro Para que entre el carro Por la parte sur Me parece bien Me parece bien Pero ahí le va El arquitecto Le Corbusier No sé si lo haya leído Por ahí No 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 lo ha leído Al arquitecto Le Corbusier No Es muy leído De arquitectura Ahí le va Anótelo Le Corbusier decía Que bueno También Desde el alto Se podía generar Este recorrido Para acceder Al Al espacio Entonces Si nosotros Accedemos Desde arriba Y en la otra parte Obsérvese Yo voy a abrir Aquí le puedo poner Este Mi 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 Y se Abre Accedo Y yo voy a recorrer El espacio Y ya llego Al Al En su Caso Al patio Posterior Y el Jardín Si El jardín Que ya se ve Más Más Grande Si Pero a Reserva De lo que Usted Me Diga Si no Le gusta así, este, lo ponemos, no, me gusta, le voy a ser sincero, me gusta más como estaba antes con la, por la parte de abajo, obviamente, por la parte de abajo, se produce más la privacidad, exactamente, entiendo a lo mejor que sea por eso, si, por eso es, bien, entonces, mire, ahí le va, vamos a hacer esta modificación, podríamos generar este muro hasta acá, generar el otro muro, rápidamente, sin calidad, le damos F5, y obsérvese, yo puedo acceder ya por aquí como estaba, miro, correcto, ya llego al, al patio, obviamente, yo generaría este muro hasta acá, para generar esta privacidad del baño, correcto, correcto, está bien, está bien así, claro que sí, está bien, sí, el vano que teníamos en la fachada, yo se lo paso hacia atrás, para que de alguna manera, también, tengamos vista hacia enfrente, más bien, hacia atrás al jardín, y hacia afrente al patio, ¿no? Sí. Sí, ahora, yo, yo, yo no he ido al, al lugar, ¿eh? Pero es, por lo que yo veo en el Google Earth, este, es un paisaje muy interesante, para donde quiera que se le vea, ahora, si yo salgo de la recámara, en la planta alta, voy a tener libre aquí esta, esta parte, esta pequeña terracita, y pues, bueno, ya aquí lo interesante es la copa del árbol, y el volcán está por acá al fondo, ¿no? Sí. ¿Vale? El, el volcán está muy cerca, ¿no? Y se, este, domina, pues, el paisaje. Sí, exactamente, pero el volcán está, creo que son nueve kilómetros, algo así, pero, se mira. Ah, está cerquita. Nosotros tenemos aquí en, bueno, en, en nuestro municipio, el nevado de Toluca, que es uno, uno de los más grandes de México, lo tenemos a 50 kilómetros, y se ve imponente. Sí. Entonces, este, así se ha de ver, ¿no? Sí. Bien. Aprovechar las vistas, ¿va? Vamos a recorrer el espacio. Algo importante, esto ya va a quedar, lo voy a guardar así, ¿eh? Ya después, ya nada más le voy a dar, este, calidad. Bien. Accedemos al espacio. Ah, me estaba comentando, tiene un árbol aquí en medio, ¿no? Bueno, no, eh, donde dice patio de acceso, ahí es donde lo iba a poner yo, pero eso, sí. Tendría que hablar con, a ver qué tal quedaría. No, sí, 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 puede ser a lo mejor en una orilla, ¿no? Para que no, ahí le va. Accedemos. Y si usted lo coloca en una orilla, o no sé, ya le genera más, algo más interesante, ¿no? Sí. Ahora, la propuesta de los árboles, ah, bueno, este árbol, no lo puedo poner aquí, porque me va a tapar la luz, el rayo, el sol, lo pondría más abajo. Ya. Siempre hay que tener en cuenta, este detalle, ¿no? de la luz, tal vez, hacia abajo, ¿no? Sí. Y ya no tengo problemas, de que me tape el rayo de sol, a determinada hora del día, ¿no? Sí. Pero sí, sí, los árboles fungen un papel importante, en, en esta cuestión de, de imagen, ¿no? Accedemos. Aunque el pasillo se volvió más corto. Esa es otra pregunta que le iba a hacer. ¿Cuánto, cuánto era el pasillo y cuánto se redució? ¿Cuánto es el pasillo ahorita? Ah, ahí va, en planta, el pasillo tenemos, son 7.85. Sí, 8 metros está bien, ¿no? Excelente, porque lo teníamos, 7, lo teníamos de 10 metros. Sí. Sí, sí está bien, de 7 metros está bien. Está muy bien así, yo en la Casa San Miguel generé este pasillo únicamente de, de, de 4 metros, y generamos, logramos generar este ambiente de luz y sombra interesante, entonces aquí es más espacio, se, se puede mejor, ¿sí? Ya. Ahí está, seguimos teniendo la luz, estas luces y sombras que se generan, a medida que va cambiando la hora del día, se van a proyectar ya sea aquí, o acá, ¿eh? Sí. a, a distinta época del año, por ejemplo, esta, esta imagen, sería en diciembre, en, en un ángulo de inclinación del sol, de 54 grados, ¿sí? Ya. En la época de abril, lo que es ahorita, el rayo de luz pegaría, casi, este, de manera vertical, ¿sí? Sí. otro efecto también interesante, porque es casi de manera vertical, estuvimos analizando las gráficas solares, y en esta época, abril y mayo, el sol al mediodía, del mediodía a las 2 de la tarde, se inclina 88 grados, casi los 90, ¿sí? Esto por razón, de que ustedes están más al centro. Sí. Es bastante interesante, accedemos, el punto focal, yo aquí en este recoveco, pues colocaría aquí una escultura, ¿no? Sí. Así como, como Luis Barragán, algo este, él ponía mucho arte sacro, que es el arte religioso, o el arte este, el clásico griego, ¿no? De los dorsos humanos, y todo esto. Sí. Bien. De este lado, tenemos el pasillo, y vamos. Y tendríamos aquí el ventanal, con el espejo de agua. Perfecto, sí. ¿Sale? Sí, sí me gusta, sí. Tendríamos privacidad, con la ventana arriba. Sí. A mí no me interesa ver, el patio de acceso, lo que me interesa ver, es el espejo de agua. Exactamente. Estaba pasando en mí, otra idea. Podemos dejarle el cancel. Podemos dejar el cancel, y que este cancel, fuera abatible, de dos hojas hacia afuera, y generar un pequeño patio, aquí afuera, y nada más el espejo de agua, que fuera este, que fuera a la mitad, de como yo lo tengo. O sea, usted dice, como un patio, para sacar silla, y ver el espejo de agua. Exactamente, haga de cuenta. Y entonces, quedaría, aquí mire, quedaría de, de dos por, dos por ocho, quedaría el, esta medida es de cuatro. Sí, exacto, pero de largo, o sea, así. Sí, quedaría, ahí es cuatro, ocho metros, sí. O sea, ahí hay treinta y dos metros cuadrados, digamos, agua. Sí, aquí todo esto. se me hace mucha agua. Exactamente, yo estaba pensando lo mismo que usted estaba pensando, pero se lo iba a decir. ¿Qué tal si le dejamos como usted dice, verá? ¿Qué tal si le cortamos? Todavía se puede, todavía se puede dar, bueno, es que, tres metros, ya sería una muy buena terraza. Sí. A menos que la quiera dejar usted de dos, ¿verá? O sea, de. No, tres, tres, ya dos es, es poquito. Ok, entonces tres, tres, y entonces allí. Y aquí las sillitas, mire. Aquí una silla, sí, aquí otra silla, incluso, no sé, una mesita aquí en medio, este, no sé, aquí me puedo salir a jugar ajedrez, ¿no? con mis compas. O sea, que usted está hablando que se partiría en dos. Así es. Yo, yo pensaba que me estaba diciendo que iba a ser a lo largo. O sea. partirlo en dos. Sí. Es que. Ahí este, ahí le va. La intención es partirlo también para que estas, esta, que este cancel pueda abrirse, ¿no? Aquí. Sí. Abierto. Estamos hablando de un clima tropical, donde el, donde el clima nunca baja, de los treinta y dos grados, cuando es frío. Sí. Cuando es frío, es treinta y dos grados. Cuando es caluroso, treinta y nueve grados, treinta y ocho, ¿no? Sí. Bien. Correcto. Es importante estas circulaciones cruzadas. ¿Por qué? Porque cuando, en el día yo puedo tener todos estos canceles abiertos, y estas circulaciones me van a generar, este, un microclima interior más fresco. ¿Sí? Sí. Pero fíjese, le voy a dar una idea, a ver qué me dice, ¿verdad? Ajá. Si nosotros, digamos, estando en los dos canceles allí, ajá, recorremos el agua, o lo partimos, de izquierda a derecha. Ajá. ¿Sí me comprende? Sí, a lo largo. A lo largo. A lo largo, exactamente. Así. Exactamente. Y entonces dejaríamos, dejaríamos tres metros allí donde tiene usted para hacer una terraza. Tres. Y dejar ahí, dejar el ojo de agua. Ah, muy bien. Y el espejo de agua completo. Exactamente, para que uno se... Sí. ¿Cómo lo diría usted? Sí, también me parece, yo no entendía, hasta ahorita que me lo dijo. Ahora, se le tendría que poner un, un, un pechado. Le recomendaría la loza. Exactamente. La loza de concreto. Exactamente. Porque este, a esta hora del día, el sol va a pegar muy inclinado. Entonces, necesitaríamos tener esta loza, para proteger la sala, y el comedor del rayo solar, ya por la tarde. Que no va a ser mucho, porque al final de cuentas, tenemos una barrera natural. ¿Sí? Correcto. Ajá. Que es la, es la parte que está, oeste, ¿verdad? Poniente. Poniente, exactamente. Exactamente. Sí. Podría ser nada más, una, una marquesina, pero, a los tres metros, lo que da la terracita, nada más. Correcto. Que quede descubierto. Y ojo. Y así se pueden abrir los dos canceles, ¿no? Exactamente, quedaría mejor. Y todavía, vamos a agregar aquí, la, la, la boca de agua, ¿sí? Por acá, o por acá, ¿no? A ver, como quiera. O sea, es igual. Ahora sí, donde sea, para qué. La mayoría, la mayoría de las veces, uno se va a salir por la sala, la, no por el comedor, porque el comedor se ocupa menos, ¿ves? Sí, entonces, agregaríamos aquí una boca de agua. Exactamente. Para que cuando yo decida encenderla, con un apagador normal, empiece a, a girar el agua, ¿no? Correcto. Este, hemos trabajado únicamente en un proyecto, este, este detalle del agua. Es en este proyecto donde ya queremos ahondar más en este detalle, ¿sí? Este, es agradable cuando el agua está, ahora sí, corriendo, ¿no? el, el sonar del agua. Sí. ¿Le parece que así? Correcto. En el recorrido arquitectónico va a estar, se va a ver así, ¿eh? ¿Vale? Bien. Ahora, ahí le va lo más, algo de lo más importante, la luz. Dice Campo Baeza, el, el material, uno de los materiales más importantes, y que es gratis, ¿no? Sí. Bien, yo ya le hice una, abertura aquí a la losa, ¿sí? ¿Y qué? ¿Por qué? Bien, acorde a este estudio de iluminación, en la fecha de diciembre y enero, el ángulo de luz, está a 54 grados, sí, ¿sí? Ya. 54 grados, ¿vale? Sí. Este rayo de luz se va a ver bastante interesante, a partir del, del mediodía, hasta, yo creo a las, 3, 4 de la tarde, cuando el rayo de luz se vaya recorriendo hasta acá, hasta que desaparece, ¿sí? Sí. Es decir, el rayo de luz va girando hacia arriba, ¿sí? Sí. Ya desaparece, totalmente, ¿no? Sí. Ahora, ahí le va cambiando el ángulo de inclinación, como si fuera, ahorita, abril, con 54, en abril, 88 grados, ¿sí? ¿sí? este efecto en abril y mayo, pero, este efecto lo tenemos en la escalera, ¿sí? Ya. Toda, aquí esto se alcanza a mirar, ¿sí? Toda la escalera se va a iluminar con este efecto de luz, esto ya lo hicimos también en la casa San Miguel, y nos taparon el domo, entonces, bueno, aquí lo volvamos a repetir, pero, en otra fecha, por ejemplo, en abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿sale? Sí. Agosto. Me quedan 10 minutos, si se me termina, hacemos otra, ¿vale? Seguro. Agosto. No sé, en agosto serán unos 75 grados. ¿Usted se da cuenta cómo el rayo de luz pega en esta parte y se ilumina una parte del muro? A diferentes épocas del año, va a llegar una época del año donde se va a iluminar todo el muro, donde se va a iluminar nada más las escaleras, donde vamos a tener el rayo de luz hasta el fondo, ¿sí? Sí. Estos efectos de luz van a ser diferentes. Ahora, vamos a tener un espacio más sombrío aquí, y otro espacio más iluminado acá, ¿vale? Sí. Es, pues bueno, una de las principales características de la arquitectura que estamos trabajando, ¿sí? Aquí incluso vea cómo, en otra época del año, pues únicamente alcanza a pegar un poquito el rayo, ¿no? Sí. Todos estos efectos de luz, es lo que hacen interesante la propuesta, la casa. Entonces, falta trabajar la cocina, acomodarla como usted me dijo, ah, vamos a ver el, la alacena, ya es más pequeñita, ¿sí? Sí, tiene dos metros, ¿no? Sí, dos metros. Dos por sesenta. Así es, sí. Está bien. Ahora, allí en la alacena le voy a pedir un favor. ¿Ah? ¿Qué es lo que está a la orilla de la lavadora o la secadora ahí? Ah, este es un clóset. Entonces, fíjese, ese clóset que tiene, que, que, que tendrá un metro y medio. Ah, me voy a la planta. Este tiene poquito más. Ya. Es menos, uno veinticinco. Uno veinticinco, ¿verdad? Ahora son sesenta. Entonces, yo no uso lavadora, porque tuve una mala experiencia, una torre, yo uso individuales, ¿ya? Entonces, yo no sé, las lavadoras nuevas, creo que son ochenta y cinco centavos, ¿no? Por, por lado. Sí, mire, lo que podemos hacer es esto, girar, el clóset, a lo mejor así, ¿no? Y, ganarle espacio, pues aquí, a la lavadora y secadora. E incluso, girarlas. Sí. ¿No? Control, pues lavadora y secadora, ¿no? Aquí nada más queda el detalle del, bueno, esta, esta mesita de planchar pudiera ser abatible, subirse y bajarse a la hora que se desee utilizar, ¿no? Y si ponen la lavadora como estaban ahí las dos, yo le voy a decir, pegada a la pared. Aquí, ¿no? Sí, y la otra pegada al clóset, ¿verdad? Sí, así es. Y hacer ese clóset que uno entre de frente, o sea, que abra de frente, ahí uno tiene la flecha aquí, porque no necesito tanto blanco allí. Que fuera este cachito nada más, ¿no? Así como que está poniendo la lavadora, pero a mano derecha, como que lo está cortando igual, como que está poniendo una lavadora, pero pegada a la pared. Ah, sí, lo giro. Aquí lo reducimos un poco, ¿no? Hasta acá. Exacto. Pues está bien. Está bien, ¿no? Me parece bien, este... ¿Cuánto queda el clóset ahí? Permítanme. 65. Entonces, dele 60, y para poder sacar y meter la lavadora bien para que tenga un lugar en medio. Sí. Que de hecho, el programa viene manejando ya las medidas con este rango de movimiento, ¿eh? Oh, ok, ok. 5 centímetros, 4 o 5 centímetros. Sí, ahí está bien. Ajá, me parece bien. Ahí me parece perfecto. Sí. Se quedó bien, ¿no? Me parece perfecto. De hecho, ahí le va. Es mi escritor, ¿no? Tiene 1, 2, 3, en el cachito que estoy son 60 centímetros. 65, y es bastante, bastante espacio, ¿sí? Sí. Me parece bien, este, y pues bueno, arriba no se modificó nada. No, está bien. Vale. Ahora, me dijo que iba a ir a la cocina, ¿no? Que iba a hacer no sé qué en la cocina, iba a ver, acomodar en la cocina, no sé. Sí, este, la cocina aquí ya no le moví nada, porque pensé que me había cerrado aquí la puerta abatible, esta. Ya. Porque, sí, me lo marcó al revés. De hecho, tengo... Sí, yo cometí el error, pero la tarja, la tarja va en medio. Ah, sí. A donde no hay nada. Y donde está la tarja, ahí va el refrigerador. Ah, exactamente. Ahora, aquí tengo una duda nada más. Don Carlos, usted me sugiere la isla de esta manera. Sí. No, 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 ese, ese, ese yo la hice así, pero a mí me gusta así como la tiene usted. Sí, es más funcional. Es más funcional. De, de, de circulación, ¿eh? Sí. Correcto. Sí. Correcto. Y queda más larga, ¿vale? Exacto, es tres metros, ¿no? Sí, así es. Sí. Tres por noventa. Ajá. A ver, vamos a la planta. Este proyecto está quedando bastante, bastante bien. Sí, sí, sí. Esto nos va a dar proyección internacional. 80 por tres. 80 por tres está bien. Muy bien, y pues bueno, aquí también haría, haría falta agregar, esta, este funcionamiento del, del basurero y del lavaplatos. Exacto, pero ese, la tarja la usted tiene a mano derecha donde está el baño, pero esa va donde, va, va donde tiene la flecha, arribita donde tiene la flechita ahorita, el cruzor. Ah, exacto, aquí. Exactamente. Exacto, perfecto, así está muy bien. Y a donde está, y a donde está la tarja ahorita, ahí va el refrigerador. Sí, aquí, aquí. Exactamente. Sí, de hecho, pues ya nada más es cuestión de, de funcionamiento, ¿no? Sí. Sí, me gusta, me gusta bastante el, el tema de, de la cocina, de la terraza que hicimos ahorita. Otro diablo. Don Carlos, quisiera que me diera un poco de libertad de manejar el acomodo, obviamente manejar esta configuración que usted me dio, pero manejar un poco el acomodo de, de esta puerta, porque, ah, son, ¿cuánto dijimos? 45, ¿verdad? No, 55 grados. Ahí me va. 54, perdón, ahí está, el rayo de luz. Quisiera manejar un poquito el, este acomodo de la puerta, no sé, hacia acá. ¿Cuál puerta? Sí, ¿por qué? Porque quisiera librar el rayo de luz, que no me lo corte la puerta. Sí. Pero, ¿cuál puerta me está hablando? Eh, el acceso a la cocina. Ok. Ahí es un vano, ¿no? Es un vano, perdón, el vano, el vacío, ¿sí? Está aquí, pasarla de aquí para acá, para no cortar el rayo de luz, en esta temporada del año, ¿sí? O sea, ¿dónde está el vano? Dejarla así como la tiene ahorita. ¿Dónde está? Sí. ¿También? Esto implicaría, obviamente, a lo mejor, este, si tengo el cinco, que es la torre de hornos, a lo mejor, este vano me quedaría en la torre de hornos, ¿sí? Yo lo que haría, sería cruzar la torre, aquí nada más, de este lado de la cocina, ¿no? ¿sí? Ya. Hacerla un poquito más para allá. Pero el vano, el vano quedaría así como lo tiene ahorita, ¿verdad? Sí, así es. Sí, está bien. ¿Sale? Sí. Me parece bien, se me acabó. No se mira mal. No, si quiere hacernos otra, este, se va a cortar de repente, Pero ya, ok. Va. Y pues, no, no, no se mira mal, nada más sería cuestión de acomodo de los muebles. El ventanal, ¿qué le parece el ventanal? Me parece bien. Este, estos ventanales, obviamente, son fijos, nada más aquí, como le comentaba, estos canceles, pues suelen ser, de una sola pieza, ¿no? Ya nada más, unos móviles para, ya sea poner el mismo sistema abatible doble, para entrar y salir, o un corredizo abajo, no sé, no puede ser, de diferentes opciones, ¿no? Sí. Para tener, pues este vínculo con el, con el gran patio jardín, ¿sí? Sí. ¿Vale? Sí. No hemos hablado también, de la granja, del espacio que va a ser la granja, y el, el enhuerto, ¿sí? Sí, de eso voy a hablar con usted, después de que termine este proyecto. Perfecto. Perfecto. Para esto, yo quisiera agregar, este muro de color, ¿sí? Correcto. Simplemente yo aquí le estoy metiendo un amarillo, puede ser azul, verde, rojo, Sí. El que sea, ¿no? Sí. ¿Para qué? Para darle este telón de fondo, al jardín. Correcto. O en su caso un muro, pero cubierto con algunas enredaderas, con alguna especie, ¿no? Sí. Sí, así es. Pero le da muy buen color así. Así es, yo opinaría que... Y el azul también me da buen color con el verde. Un realce, ¿no? Sí. Un realce al, al proyecto. Pues bueno. Le iba a hacer una pregunta. Sí. Ese, ese cancel que está allí, grande, ¿va arriba de donde está la ventana, o van a la misma, a... ¿Al mismo nivel? A la misma altura. Va un poquito arriba de la ventana. Tenemos este nivel. Ok. ¿Quisiera nivelarlo por la cuestión estética? No, 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 no. Digo yo. O sea, a mí me gusta así, me gusta, así como está. Sí, pudiéramos subirle, no nos pasa nada. A ver, subiríamos... No, no, o sea, sí, así déjela porque así me gusta también, o sea, de las dos. O de las dos, de las dos maneras como usted mire. Me gusta más así, Ok, pues dejémoslo así. Sí, me gusta más alineada. A ver, vamos a ver de adentro. Ah, y queda mejor, mire, porque queda un poquito a la altura del sillón. ¿Vale? Sí. Me parece mejor, ¿no? Sí, claro. Y obviamente... Y se mira el cielo también. Obviamente esta ventana, es la misma medida de esta otra, ¿eh? Ok. Sí. Los canceles igual. Sí. Esta ventana es la misma que esta. ¿Vale? Sí. O sea, estamos utilizando la uniformidad. Sí. Y pues ahí está, don Carlos, a reserva de lo que usted me dijo, ahorita que nos desconectemos, le mando el PDF. Así. Ok, le iba a hacer una pregunta. Usted me dijo que quitó un muro en la parte de arriba. Ajá. Es este. Permítame, lo voy a poner aquí. Sí. Es el que va a la terraza, ¿no? Aquí yo puse un muro que estaba así. Con un vano aquí. ¿Sí? Ok. Ese yo lo quité. ¿Sí? Y, ¿y por qué se quitó? Ah, se lo quité, ¿por qué? Porque, como, como lo teníamos más largo de 10 metros, se veía más imponente. Ya. Al recortar yo el espacio del recorrido del pasillo, pues prácticamente nada más tendría este murito, amigo. Lo voy a subir para que vea. Y pues pierde carácter, ¿sí? Me quedaba así. Así nada más. Y pues ya no, ya no este, ya no cumplía esa función, ¿no? Ya. Lo, lo que hice fue bajarlo, y pues de alguna manera dejarlo. ¿Y cómo, cómo que le quedaba? Porque, yo, por eso, fíjese, este, yo cambié, esta idea de la piedra, porque en la primera propuesta, la piedra la tenemos aquí. Entonces, para jerarquizar, porque este muro jerarquizaba el acceso, este, pero para jerarquizar de alguna manera, seguir con esta jerarquía, cambié la piedra aquí. Ya, y no se puede poner ese muro, ¿cómo ve? Porque me gustaba mucho ese muro. Sí, sí se puede, pero, y va, a ver, lo voy a poner arriba. Por ejemplo, sería este, pero necesitaría brincarlo hasta acá, y ahora sí, hacer, una situación así, quedaría así. Se miraría, no, no se miraría mal, ¿verdad? Pues no, no, pero el detalle es que yo no tengo que brincar, en este espacio vacío. Sí, y aquí como que pues ya no, ya no checho. Ya no. ok. Ya no. Ok. No se ve mal así, eh, sin el, sin el muro. ¿Qué, qué, qué, qué altura tiene ese muro? Este, este muro tiene cuatro metros. Ah, pues es alto. Sí, es alto. Cuatro. Sí, una pregunta, y si, y si usted lo sube un metro más, ahí va. ¿Cómo, cómo, cómo quedaría, quedaría, se miraría mal? Cuatro. Vamos a subirle cuatro metros. Sí, ahí está. Quedaría casi a nivel de, de lo de la casa. ¿Usted cómo lo ve? Sí, sí se ve bien. Pero, este, aquí hay el detalle, que tendría que subir el pergolado un poquito más arriba, ¿no? Y ya la, la iluminación del sol, me la taparía. Entonces, déjelo así como usted, como, no, que no perjudique la, sí, es, la luz del sol. La iluminación, sí, la luz del sol. Sí. Me taparía este efecto del sol, rápido, no me duda. Exactamente. Quítelo entonces, póngalo como lo tenía. Sí, me parece bien. De todos modos, cuatro metros es alto. Sí, es alto. Sí. Y la puerta siempre a dos, a dos, a dos metros, A dos. Sí, está bien. ¿Usted cuánto mide? ¿Uno ochenta, creo yo? Un ochenta es, una estatura promedio, ¿no? De, de Latinoamérica. Yo mido unos setenta y dos. Ya. Más chaparrito. Y, quedan bastante bien estas, estas puertas. Mi hermano mide un ochenta, y pues, pasa bien. ¿Sí? Sí, pasa uno bien. Si no, no, no soy jugador de báquetbol de la NBA. Este, algo más que quisiera agregar, don Carlos. Ah, pues, me gusta, me gusta bastante cómo quedó, especialmente con la cuestión de la terraza, de los tres metros. Sí. Esto. Para que quedaran cinco, para que quedaran cinco de, sí, 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 exactamente. Quedaran un metro de agua, ¿no? No, se va a ver una chulada, ¿eh? Sí. Sí. Este, al final de cuentas, tenemos este, este, este detalle del recorrido, ¿no? Que, que, que bueno, pues, a mucha gente no le... Fíjese, el, 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 el vano, que usted dejó arriba, el cuadro. Este. Ah, este. Exactamente. Ese, ese se, ese está, ¿dónde? ¿Al poniente? No, está al sur. Al sur. Sí, así es. Hagan de cuenta que el sol, corre así. Corre así. Sí. Entonces, el sol, pues, pega directamente aquí. Es por eso que le digo, cuando vaya aquí, va a ir haciendo como un abanico así para arriba sobre el muro. Sí. Sí. Ajá. Ese mira hacia el sur, ¿verdad? Sí, así es. Es por eso que si yo me meto, el sol pega hacia, o sea, se inclina hacia el norte, ¿vale? Al sur, yo tengo vecinos. Ajá. Pero no, mira, si uno no se asoma, no miran ahí nada. No. No, ¿verdad? Nada, absolutamente. ¿Y qué tan grande, qué tan ancho y alto es ese, ese vano? Esta abertura. Son, me voy a la planta. Esto también tiene que ver con la entrada del rayo de luce. Sí, 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 sí. mide cincuenta y tres centímetros. Está bien. Ahí le va. Esta abertura, perdón, esta abertura yo no, no la calculé ni nada, ¿eh? Yo nada más le fui dando al tanteo, empecé con treinta, luego treinta y cinco, luego cuarenta, hasta que yo llegué a la abertura necesaria para que el rayo de luz me diera de esta manera, ¿sí? Porque con, lo hice con treinta centímetros y el rayo de luz apenas y se me pintaba, ¿sí? Sí. Apenas y, y se, se pintaba, entonces este, fue necesario darle esa, esa abertura, ¿sí? Ahora. Me gusta. Ahora, si se abre más, el rayo de luz, pues pega más, ¿sí? Ahora sí como, como usted me diga. No, no, así está bien, así está bien como usted dice. Yo no lo hago más, ¿por qué? Porque de acuerdo a la, a la, a la prueba de, de ensayo y error, el vértice de este, de este rayo de luz, me pega, con el vértice de la cancelería, ¿sí? Ya. ¿Vale? Sí. Entonces, eso era lo que yo quería, que este trazo fuera, Sí. con, en ese vértice que quedara exactamente, ¿sí? Sí. Ahora tengo una duda, en el baño, en el baño del cuarto principal o matrimonial, la configuración como que no, no estoy hablando de la ducha, la configuración de donde está el espusado, el bidet y los, y los ovalines. Aquí está. ¿Sí? Quedaría de esta manera. Ajá. Sí. Bueno, y si, y si, y qué pasa si se ponen, enfrente. Juro. A ver, sí, me voy a la planta, ¿va? Sí. Pues sí, sí quedan tan bien. Sí, ¿verdad? Así, creo que quedan mejor, a ver. Sí, nomás, nomás la distancia, tendría que ver qué distancia hay dentro de uno, entre uno y otro. Pues normalmente, por ejemplo, a ver, si fuera una, una ducha, tuviera que tener 30 centímetros, en este, en este caso tiene, 30, ¿sí? Sí. Ya. Es, es ideal 30 centímetros, y está bien el espacio, le podemos ir hasta 40. Cinco. Cinco. Y ahí queda bien, 40. Sí, sí, sí queda bien, porque se cierra la puerta, ¿verdad? Sí. De eso, la puerta es, es abatible, pero siempre la puerta, yo las coloco, al contrario del, del, del excusado, para que al abrir la puerta, pues no se vea la taza de baño, ¿no? O sea, quedaría así como está. Así es, sí. Exactamente, exactamente. Así es. Y la ducha, ¿qué, qué, 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 qué tiene, qué, 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 qué dimensiones? Tiene un metro por un 85. Está perfecto. En este sentido tiene uno, ya. Y en el otro un 85, ¿vale? Sí, está bien. Está bien, de buen, de buen tamaño. Sí. 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 Bueno, No, está mejor así, queda más privado. Sí, así es. Mucho más privado. Sí. Sí, queda más privado y, y sí, así es, queda más privado, queda mucho mejor. A ver si terminando ya el proyecto arquitectónico quiero hacer una maqueta. Sí. Sí. Y la quiero hacer para tenerla de exhibición aquí en mi oficina. Si llegamos a viajar cuando usted construya para allá, pues la llevamos. Ya. ¿Qué creen que sí me dan ganas, eh? Este, estuve checando los vuelos y los vuelos no son muy caros, cuestan cuatro mil quinientos pesos el vuelo allá y el tiempo es corto, son tres horas de vuelo. Sí, son tres horas, es como dos horas y media por ahí. Sí, como como ir de México a Atlanta, más o menos. Sí, y es más caro el vuelo a de aquí a Cancún, que es México, que de aquí a Nicaragua. Sí, yo no sé. Pero también la distancia, no, porque México es grande. Sí, pues es casi, casi lo mismo. Por lo que le digo, o sea. Sí. Bueno, ¿le parece si por hoy aquí la dejamos? Me parece, se mira muy, muy bueno. Me gustó la idea, la terraza del baño, me parece bueno y pues le voy a ser sincero, me gusta mucho más la entrada así por abajo, la parte sur. Me parece, a mí también me gusta, yo lo que quise hacer fue eliminar nada más el doble gasto, pero si así se gusta, así está muy bien. y tiene esta casa, disculpe, tiene opciones, porque aquí tiene una terraza techada, que mira hacia el, hacia el poniente, y hacia el norte, pues tiene una, un patio que no tiene, no tiene donde, es descubierto, pues se puede, se puede disfrutar de las dos formas. De las dos, así es. Si llueve, uno se pasa a un lado, y si no está lloviendo, pues se pita fresco, se pasa al otro lado. Eso me gusta. ¿Quiere algo más privado? No sé, a lo mejor echarse unas copas así, aquí con sus compas, ¿no? Este, ¿sabes qué? quito los carros del garaje, y aquí mero. Exactamente, ese garaje, pues tiene múltiples, múltiples funciones. Le iba a hacer una pregunta, hasta que nos vayamos, que, donde dice patio, y sale el carro, que, del muro de la, privado, ¿aquí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto, cuánto mide? Sí. Ah, este patio. No, el, el del garaje, digamos, de donde está, de donde está, el, el concreto del garaje, digamos, allí, hasta. El muro. Hasta ese muro, que está allí, donde está el patio privado, allí. Aquí. Son 10. No, más abajo, más abajo. Allí, exacto. Acá serían 13 metros. Ah, pues sí, cabe bien, sí. Está, sí, está excelente, así, así, ya. 13 metros. Espacio de movilidad, ¿eh? 13 metros, hasta abajo. Sí, hasta abajo. O, hasta donde llega, entonces son 10 metros, hasta donde está el patio privado, el muro del patio privado. Sí, así es. Ok, está bien. Vale. Sí, ahí son 10 metros. Sí. Bueno. Ok. Me gustó mucho, me gustó mucho esta idea. Está buena, está buena. Ya, yo digo que este va a ser, ya nada más hay que afinar detalles, hay que checar algunos detalles de la cocina, ¿sí? Pero yo creo que en cuestión de construcción es este y pues también de funcionamiento. ¿Sí? Sí, no, me gusta, fíjese, me gusta, me gusta bastante, bastante, bastante. Y es funcional, o sea, es funcional para una casa de retiro. Sí, así es. Este, pues ahí usted va a estar tranquilo, cómodamente, ¿sí? Sí. Después de una vida de ajetreo, de mucho viaje. Así es. De mucho viaje. Sí. Y, bueno, entonces me manda el PDF de las dos plantas. Se lo envío de una vez más. Por favor. Sí.